hola hola bienvenidos al interior aquí estamos un día más puerta 38 mirad qué bonito ojito ojito porque tenemos novedades mirad esos ascensores que yo no recuerdo haberlos visto vamos a hacer un zoom para que lo veáis para que podáis ver con más exactitud esta novedad porque yo la verdad es que no me había dado cuenta ha dicho jesús y yo y virgilio y en the nights y ojito ojito porque yo no me da cuenta de esto aquí en la puerta 38 vemos cómo siguen llevándose la arena esa arena que han ido sacando de la ampliación del túnel logístico y de momento pues pocas novedades también en esta zona donde colocaron esta plataforma y donde han rellenado han ido rellenando con esa arena momento pues esto es lo que tenemos aquí en la puerta 38 avanzamos entramos y por lo que veo ya está totalmente operativa es decir que entra hasta la maquinaria ya y todo lo que pasa es que claro ahora un camión que va a hacer por aquí no va a poder entrar yo lo que creo es que van a hacer una plataforma como dije el otro día para hacer una plataforma auxiliar en este lado de aquí y ya volverán a meter más material al interior del santiago bernoveu bienvenidos hoy 28 de noviembre de 2022 que bonito hoy es lunes y no te veo sonreír sonríe último aviso a unos bares en los que te vendían bermud de barril virgilio me está diciendo que aquí en la parte de tribuna esto es el la esquina de la torre a bermud y qué es lo que decías había bares en los que vendían en los años 80 bermud de barril fíjate y está todavía en la serigrafía lo han descubierto lo han descubierto ahora eso porque eso estaba tapado ojito él no nos ha iremos a la cama sin saber una cosa nueva y aquí gracias a virgilio es que por cierto de su cumpleaños ha sido su cumpleaños y nadie la ha felicitado nadie la ha felicitado que pasa a donde en toda esta zona aquí había unos bares estoy convencido aquí si queréis saber dónde está nada más entrar aquí tenéis bueno esto es un diferente bar a lo que dice de virgilio pero aquí tenemos virgul verlo ojito es una cosa muy interesante ojito pero cómo va avanzando todo esto es cómo va avanzando todo esto área vip con el proyecto y está como más alto están analizando el césped cuidadosamente minuciosamente están analizando el césped dice que está muy bien dicen que está muy bien además que es verdad es que ha pegado un cambio del césped brutal sobre todo igualito no me fastidies a como estaba hace dos semanas a como está ahora hace dos semanas y queda hoy justamente quedan quedan dos meses 60 días desde hoy algunos grados y 28 de 60 quedan 60 días para vivir partidos y como willy fall no 60 días bueno y vídeo especial espero que no os moleste que yo luego hay gente que voy a mí yo no sé por qué qué haces estas teorías bueno un poquito de alegría hombre que estamos a lunes empape aquí tenemos el césped lo que decíamos antes y no night aquí tenemos la parte sur ahí vemos que la parte del área de la portería pues obviamente tenemos una lámpara que es una de las zonas también muy afectadas muy deterioradas donde tuvimos también muchas calvas y que ahora tiene que tener muchísimo cuidado para la hora del mantenimiento también teníamos esta zona de aquí la banda del lateral este que ojito es verdad que toda la banda también del oeste pues había unas zonas que decías madre mía como se tiene un jugador ahí se deja la rodilla pero es que aquí mirad el cambio el cambio drástico que ha pegado toda esta banda voy a bajar un poquito más para que lo veáis aquí está la esquina del fondo sur con el lateral este para que lo veáis ahí en primera persona del objetivo a tope mirad el cambio tan drástico que ha metido el césped del santiago bernabéu ahora sí que está verde verde ahora sí que está perfecto para ejercitar esas piernas los profesionales del fútbol y que puedan aquí jugar en el estadio santiago bernabéu los grandes profesionales del fútbol esta primera división de la liga española y ojito porque estamos ya en el interior 28 de noviembre de 2022 empezamos a ver ya lo que es el brazo de la grúa courtois ya en lo más alto del cielo de madrid ahora mismo desde el día de hoy 28 de noviembre día también histórico en el que vemos cómo se alza ese pedazo de brazo sobre la cubierta oeste y veremos a ver porque en las próximas horas me imagino que colocarán lo que es el balancín para ya empezar con ese baile de cerchas esa misma fino que es la que colocará las terchas desde el lado de castellana hacia el banco de pruebas de aquí de rafael salgado y fondo norte y la grúa holand será la encargada de subir las terchas hacia este lado de aquí luego ya pues directamente empezarán a correr ya y a desplazar las terchas a su debido sitio imagino que sean todas las primeras que suban que me da a mí que va a ser enero la colocarán ya directamente en el lado sur en la visera sur por eso estamos viendo ya mucha actividad en la parte de la visera imagino que luego no es concluyente que hayan acabado o no con la parte de la visera para subir las terchas y cuando vayan a subir las terchas obviamente esos trabajos que están haciendo ahora mismo la parte de la visera sur pues se pararán hasta que terminen de colocar las 12 terchas luego continuarán depositando e instalando esas piezas para seguir formando la parte de la visera sur que por cierto ahí lo tenéis un primer plano en toda esta parte de la visera sur donde siguen trabajando en sistemas de soldadura trabajos de soldadura perdón y diferentes encajes de nuevas piezas esas piezas blancas como nuestro corazón en la parte de la visera sur internet muy importante y en la noche hay mucha gente le gusta me para por la calle y jr in the night hasta que no cierren esta parte de aquí esta esquina de la viga perdona con una viga perdona del paseo 360 de la esquina de la torre ve hasta que no me la terminen por cerrar diré que se ve espectacular se ve espectacular desde aquí podemos mirar está incluso torre europa justo detrás que locura de imágenes en una sola toma vemos tres puntos totalmente diferentes podemos saber también si empiezan a quitar lo que son las ménsulas amarillas que están encajadas en cada esquina de momento en esa esquina de la torre b no está quitada y en la torre c tampoco momento pues aguantan resisten ese desmantelamiento quitamos tú volvemos a aparecer en la parte central del interior del santiago bernabéu hoy 28 de noviembre por cierto una cosa que dice virgilio que nadie decimos y que por fin lo voy a decir yo ahora en el canal y es que a las aes en este caso la de real madrid en la banda del lateral oeste ya estaba arreglada ya está arreglada porque por lo visto había una especie de forma picuda en la parte superior de la torre a perdón 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 de la letra a así que ya sabéis noticia de virgilio por fin lo digo por fin lo dice alguien en el seguimiento de las obras hoy otra cosa también que se ve muy bien desde aquí es como han empezado a construir la segunda parte del segundo hueco de ascensores en la torre c vimos como éste estaba listo ya hasta incluso lo han tapiado está tapiado está parado ya tapado perdón está tapado pero en este lado de aquí mirad cómo ha crecido como ha crecido ese lado del hueco de ascensores en la parte ya pues la cara de rafael salgado hacia la parte del fondo norte que locura y vamos a ver en el otro lado en la parte de la torre b porque vimos como ya estaba listo este que está totalmente tapiado y no está enfoscado pero en el otro lado pues creo que todavía no empieza a asomar la forma geométrica que tiene un ascensor en esa parte así que al final la torre c ha remontado ha remontado a la torre b bueno tema escaleras tema escaleras esa eliminación de escaleras y los palcos triangulares del lateral oeste mirad como al bueno 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 qué locura como han quitado todo demolido al completo sobre todo madre mía madre mía que han hecho por favor pero que me están haciendo en el bernabéu ya me lo pueden dejar bonito ya me lo pueden dejar bonito madre mía qué locura chaval vamos a hacer un barrio de izquierda a derecha para que veáis cómo va el avance de los palcos triangulares madre mía mira 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 ahí está el pica pica demoliendo las escaleras en estos precisos instantes palcos triangulares justo la parte central del lateral oeste vamos a quitar el zoom ahí estamos vale sé que es mucho ajetreo es mucho vértigo lo que acabo de hacer pero para que estéis más o menos orientados de dónde estamos en estos precisos instantes no pestañeis porque aparte de que os roban los perdidos estas preciosas imágenes imágenes preciosas imágenes del lateral oeste con la demolición de las escaleras y los palcos triangulares aquí vemos que avanzamos hacia la derecha y están en el proceso de demolición más tardío que en el otro lado en la zona sur qué locura por favor qué locura por favor aquí parece que bueno pues todavía no han llegado aquí no han llegado todavía no ahí vemos ya que estamos prácticamente en la torre c y a medida que llegamos al fondo norte tenemos los palcos triangulares pero sin las cristaleras y con las escaleras para que los veáis fondo norte madre mía esto es una brutalidad amigos y amigas esto es increíble guau 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 tengo que entrar al interior todos los días porque esto aquí en cualquier momento va quitamos mirada otra vez volvemos a activar el zoom en la esquina de la torre b para que veáis cómo están con el oxy corte en esa parte de la esquina de la torre b en los palcos triangulares veremos a ver qué están haciendo no sé si es que están soldando lo que son esos elementos metálicos que pusieron para tapar los palcos triangulares vamos a hacer un poquito más de zoom para que lo veáis con más exactitud a la izquierda están con el oxy corte y ahí a la derecha están como una especie de radial no están radial o soldando yo me atrevería a decir por el color de las chispas es que están cortando madre mía que de actividad por favor bueno 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 que tenemos movimiento en la cercha cual es esta mira aquí hay movimiento hay movimientos alta en las alarmas que están haciendo que traman en ese lado de ahí venga vamos a bajar en la parte del segundo y tercer anfiteatro en el lado norte donde seguimos viendo la espectacular construcción de los palcos vip en su interior donde vemos que hay mucha luz y mucho el lucerío como se diría en mi pueblo no mucho lucerío en la zona mucha luz mucha iluminación es que parece que están dejando ya perfectamente casi listos esos palcos del fondo norte ahí entre el segundo y tercer anfiteatro no voy a quitar el zoom porque se ve peor el contraste de la sombra y la luz pero para que veáis en primer plano en primer plano como están de bien ya esos palcos donde ya dentro de dos meses exactamente dos meses y un día tendremos aquí ya fútbol y están totalmente habilitados y ahora mismo lo que están haciendo es rematar lo están ya una es verdad que en algunos lados no nos han ni siquiera empezado a construir pero en los otros ya están prácticamente rematando bien bien va muy muy bien un 10 por cierto suscríbete suscríbete dale al like al vídeo no te olvides de dejar el like y mira 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 ya vemos maquinaria acceder por la puerta 38 creo que era ahí por esa zona donde todo este tiempo ha estado inhabilitada por la ampliación del túnel logístico de estas formas ahora lo sacaremos siguen y continúan los trabajos en los quesitos del fondo sur y del fondo norte ahí vemos cómo está una excavadora sacando tierra in the night quitamos el zoom volvemos al lado norte para que veáis también los trabajos en esa zona en esa esquina del quesito del fondo norte con el lateral oeste donde colocaron esa plataforma que tenemos a la derecha y que han ido colocando esas piezas que han ido introduciendo para la estructuración de esa grada en un futuro poco movimiento se ve aquí más que nada porque está la valla blanca en medio nos imposibilita la visión así que nada me voy a la otra parte del santiago bernabéu la otra parte del tour para ver qué está pasando en el lateral este me despido de este lado así que nos vamos venga dadme la manita cómo avanza esta zona cómo avanza esta zona pues la verdad que bastante bien muy bien nada en serio han empezado empezaron a demoler mirad cómo se sigue escuchando el pica pica como siguen demoliendo por todas las zonas de aquí y bueno pues se parece que hoy no tenemos mucha actividad en esta zona del santiago bernabéu donde vemos al fondo una carretilla diferentes vallas cableado cableado me refiero cableado desde cable no de que estés cableado en chino y pensad que difícil ya está cumpliendo años y que ya puede ir a las discotecas 28 de noviembre 28 de noviembre aquí estamos vaya hombre vaya hombre aquí estamos en el interior como os gusta esta imagen cuando salgo por este túnel ay 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 papito bueno a partir del jueves a partir del día 1 de diciembre lo que decía esta mañana en el vídeo se vuelve a recolocar a reestructurar la entrada del tour se volverá a acceder por la puerta 55 55 para los ingleses oye de aquí también se ve muy bien el césped toda esta banda os acordáis que estaba fatal no está prácticamente más blanca que verde pues mirad hoy 28 de noviembre a falta de un mes para los santos inocentes como ha cambiado el césped verde ya es es verde al completo no cabe ningún tipo de duda no hay clickbait no hay ningún tipo de montaje en la imagen es totalmente verídico y reales ya os digo que esto es totalmente real al cambio al césped prácticamente diría que al 100% rampita del fondo sobre rampita donde dejan muchas veces ese material para introducir al hipo que vemos con un poquito más de claridad que antes como están ahí trabajando en ese quesito del fondo sur con el lateral oeste ahí vemos al fondo un brazo de alguna excavadora no sé si es un pica pica o un cazo parece un pica pica parece que está demoliendo a ver qué dices ah vale ahí está la excavadora a la derecha que es la encargada de sacar toda esa arena dejarla en ese contenedor y luego ya con ese contenedor lo desplazan imagino que será con esta grúa que tenemos a la izquierda pues lo desplazan y lo dejan justamente en este montículo para luego posteriormente igual sacarlo ya directamente hacia afuera y tienen el montículo esa montaña de arena ahí afuera que es la irán llevando con los camiones ya con las bañeras no se dicen así bañeras últimas 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 imágenes del lateral este mirad como han ido colocando o iba que se me veía el dedito por ahí mirad como han ido colocando esas vallas de separación para que tampoco caiga nada a lo que es la fila del tour mirad como han ido demoliendo toda esa parte el primer anfiteatro y ya también la parte del segundo lo siento mucho no se puede ver con mucha claridad lo que están haciendo obviamente pero veo poca poca actividad parece que han terminado de hormigonar los nuevos pasillos los han alineado al completo con el segundo anfiteatro vamos a quitar el turno vamos para arriba nos vamos hacia la zona de prensa nueva lo que también es una zona donde poco movimiento se ve últimamente vamos a ver porque si muy poco movimiento me atrevo a decir que muy poco movimiento en lo que va siendo la instalación y la construcción de los nuevos habitáculos para la prensa en el lateral este un anfiteatro más hacia arriba y de momento los toldos de la antigua zona de prensa actual zona de prensa más bien pues sigue estando activo sigue estando en la posición donde estaban antes no han tocado nada porque hay mucha gente que está deseando que toque en esta zona pero me da a mí que toda esta zona no lo van a tocar hasta incluso a última hora no sé por qué me da pero hasta última hora no la van a tocar siguen también con los trabajos en la parte de las riostras como hemos visto esta mañana la parte de las riostras del lateral este cubierta este todo ese perímetro donde tienen que seguir colocando y donde van a colocar esa primera capa una las diferentes capas hasta tres capas que va a llevar la cubierta vemos ahí que hay muchísimo movimiento porque veo que está la jaula hay trabajos de soldadura a ver en esta ahí está en esta parte de aquí trabajos de soldadura así que parece que no pero en toda esa zona del lateral este siguen trabajando con muchísimas ganas también esta zona donde colocaron los andamios y montaron esos andamios para seguir con la construcción de los tabiques de separación entre el fondo norte y el lateral este pues veo que tampoco hay mucho movimiento no han construido más no han puesto más ladrillos así que nada otro día más en las oficinas creo que esto pues bueno eso lo pueden hacer en cuanto empiecen los partidos tampoco creo que sea un gran problema ni tenga mucha importancia pero la cantidad de andamios ahí en toda esa zona que hay en toda esa zona es brutal es increíble prácticamente no se ve hasta incluso el sky bar de todos los andamios que hay las ménulas de la esquina de la torre de también siguen sin quitarse así que parece que todavía no ha llegado el momento y bueno pues me despido ya del interior bueno pues antes de abandonar el interior del santiago bernabéu vengo a deciros a enseñaros que hay novedades aquí en la ampliación del túnel logístico y vemos como han colocado una especie de tela asfáltica para evitar filtrar filtraciones y luego veremos a ver qué es lo que van echando van echando tierra diferentes elementos para seguir con la formación de este túnel logístico pero mirad cómo han ido colocando la tela asfáltica luego colocarán ya a posteriori la ferralla para ya hormigonar toda esta zona ayer tienen preparado en la parte superior los palets con me imagino que será yeso o cemento y así está la ampliación del túnel logístico hoy 28 de noviembre de 2022 aquí estamos un día más grabando y visualizando todo lo que va pasando en las obras de remodelación del santiago bernabéu con la grúa curtuá ya totalmente levantada despierta así que nada muchas gracias a virgilio que ha sido el encargado en el día de hoy de que pueda entrar al interior que ya ha sido su cumpleaños en el día de ayer así que muchas gracias virgilio aunque te lo de la persona pero sé que te hace mucha ilusión que te lo diga en un vídeo así que lo dicho muchas gracias a todos si te ha gustado el vídeo déjame un like suscríbete al canal para seguir los avances del real madrid y su remodelación aquí en el santiago bernabéu nos vemos muy prontito veremos a ver cuando empiezan a subir ya las terchas pero es inminente inminente chao pescao